Nos vamos a ir a hablar con nuestro próximo entrevistado. Es Matías Lonardi, CEO en Trego. Él ya nos va a contar de qué se trata Trego y qué es lo que están haciendo. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos lo que es Trego, pero querés contarlo para nuestros oyentes. Dale, les cuento. Bueno, Trego es una plataforma tecnológica que busca resolver entregas de última milla. Última milla se llama el último tramo desde el depósito hasta la puerta de entrega del consumidor final. Entonces, Trego busca hacer, aplicando tecnología y un modelo de economía colaborativa, lo que significa que disponibilizamos mensajeros independientes en diferentes tipos de vehículos, desde bicicletas, motos, autos y minifletes, aquellas empresas o particulares que necesitan resolver un envío inmediato en zonas urbanas. Hoy contamos con operaciones en lo que es Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, La Plata y próximamente estamos lanzando Mar del Plata también. Bien, perfecto. Y es todo un momento, ¿no? Atraviesa toda la economía en COVID-19, pero para ustedes también es todo un momento. ¿Cómo es la experiencia de desarrollar la actividad que ustedes hacen en medio de la pandemia y de la cuarentena? Mirá, nosotros, si querés, teniendo en cuenta el contexto complicado que incursa la economía, no solamente argentina, sino regional, somos uno de los pocos, si querés, llamados privilegiados con este contexto, porque, bueno, como hemos visto, se aceleró notablemente lo que es la actividad del e-commerce y, por ende, eso siempre toca de costado la logística, que suele ser el eslabón más débil en toda la cadena de experiencia de la compra online. Entonces, eso hizo que automáticamente se nos genera un gran boom en lo que es la parte operatoria. Para que esté una idea, de febrero a junio hemos multiplicado por cuatro la operación. Hemos sumado más mensajeros independientes en la plataforma, que hoy ya estamos cerca de los dos mil mensajeros que forman parte de la comunidad de Trego. Pero, bueno, como digo, si quieren, uno de los sectores ganadores en todo este tema fue todo lo que fue logística, ¿no? Más que nada, porque la gente hoy ya no tiene, como antes, la posibilidad de quizás retirar un producto en una sucursal o un punto de retiro, sino que el envío puerta a puerta, que es lo que hacemos nosotros, es el único canal para que las empresas sigan vendiendo. Claro, bueno, logística fue exactamente uno de los beneficiados. Ahora, dentro de la logística hay como una diversidad, ¿no? ¿Cuál es el espectro? ¿Es un negocio con muchos jugadores en el que están ustedes? Mirá, nosotros, existen otros players, si querés, como Trego de naturaleza tecnológica, que son plataformas, existen dos o tres más acá en lo que es Argentina. Después, si tenés en la TAM, existen jugadores muy importantes. En Brasil uno que se llama Loggi, que es un unicornio. Y acá localmente también tenés competidores, si querés, complementarios, o de alguna manera, que pueden ser los correos tradicionales, que son una forma de hacer envío de paquetería, que es un poco también lo que hacemos nosotros. Pero bueno, un poco el agregado de valor o diferencial versus una mensajería o un correo tradicional, es que Trego aplica tecnología para ofrecer trazabilidad de punta a punta del recorrido, lo cual nos permite lograr ruteos más inteligentes y más eficientes para los mensajeros, lo que nos permite también tener un costo mucho más competitivo, lo que hace Trego de una propuesta bastante atractiva versus estos últimos players, como te contaba. Además de que Trego ofrece entregas en una hora o en el día, lo más tarde que ofrece Trego como servicio es entregas en el mismo día. Entonces, un poco el e-commerce y la ansiedad de todos los consumidores como somos, todos queremos, todos ya, nos enteramos ahora en Mercado Libre, queremos comprar algo ahora para un evento, para comer a la noche, para un cumpleaños y demás, y Trego brinda esa facilidad a las marcas, de poder incentivar la compra mediante envíos en el mismo día. Bien, bueno, te va a hacer una, eso es muy interesante lo que decís, porque se ve ya mismo, vos mencionaste Mercado Libre, se ve que te aclaran cosas que antes no sucedía, llega hoy, por ejemplo, te dicen en muchos, y eso es un atractivo muy grande para comprar, porque muchas veces no hay tanta diferencia de precio tampoco en que te llegue hoy o tengas que esperar. Te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra Díazar. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Muy buenos días, un placer escucharte. Y estaba pensando, para quienes nos escuchen, que tengan un negocio, un local, y en este momento, bueno, sabemos las crisis de las ventas, ¿qué es lo que tienen que hacer para formar parte, para poder empezar a trabajar con ustedes, con Trego? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mirá, Trego en sí tiene un formulario de contacto en nuestra página web, que es tregocity.com, en la cual uno puede dejar sus datos para ser contactado por ahí en el equipo de ventas. Y si no, también tiene a su vez una plataforma, en la cual en la misma página uno se puede registrar y empezar a utilizar la plataforma, que vos podés cotizar ahora en este momento cualquier tipo de servicio de Trego. Ya como decía antes, hacer un ruteo en moto, en auto, en miniflete, porque el servicio ese funciona las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, si alguien quiere entrar ahora y cotizar porque tiene que hacer un envío, o tiene que mandar algo, uno puede utilizar Trego las 24 horas, ¿no? Entonces hay esos dos caminos. Más que nada las empresas que tienen quizás más de 10, 20 envíos por día dejan su contacto, donde después son contactados por un ejecutivo de cuentas, pero aquellos que tienen que hacer algunos envíos puntuales y no salgo de todos los días, directamente se resuelven utilizando esa plataforma que es autogestionable 100%. Matías, ¿y cuáles son sus planes de expansión? Ya me comentabas algo de Mar del Plata, pero ¿qué expectativas tenés para lo que queda de 2020? Y bueno, lo que vendrá en 2021, cuando ya esperamos estar hablando de la pospandemia, ¿no? Mirá, nosotros justo antes de la pandemia estábamos ya activando más de 500 mensajeros en lo que es México DF, de hecho ya están activos, y por el tema de la pandemia en marzo yo tenía pasajes y no pude viajar para allá para empezar una pequeña operatoria allá y validar el modelo. Un poco todo lo que fue la pandemia hizo que tuvimos que barajar un poco de vuelta las cartas y reforzar un poco del plan estratégico, por eso es que nos focalizamos hoy un poco más localmente en consolidar, como decía, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y demás, que ya tenemos partners que quieren consumir nuestro servicio, después nos llegará Mendoza y después Tucumán localmente, y en cosa de un mes estamos abriendo ya Montevideo, Uruguay, ya estamos haciendo pruebas allá y en un plazo de aproximadamente 30 días ya estaremos operando allá, y además hoy estamos en un proceso de levantamiento de capital donde estamos en conversaciones con diferentes fondos de inversión, socios estratégicos, para al cerrar esa ronda poder con ese dinero darnos el combustible para acelerar aún más la operatoria y tenemos un plan de 2021 de llegar a México de EFE, Colombia con Bogotá, Santiago de Chile, y después para el 22 Perú y Paraguay. Así que vemos una oportunidad tangible en todo lo que es Latinoamérica y al ser una plataforma escalable se puede utilizar rápidamente en cualquier mercado, ¿no? Claro, sí, se van a convertir en una multilatina que siempre es tan interesante para los países, nosotros estamos atrasados al respecto. Por último, y cortito Matías, me hablabas de que estabas abriendo una ronda de inversores, ¿cómo les están respondiendo? ¿No? No es un momento fácil, pero yo sé que hay muchos como ustedes, con ideas, con buenos proyectos que les va bien. O sea que me gustaría saber el pulso que tenés respecto de los inversores. Mirá, creo que es una empresa igual que ya tiene más de... O sea, somos por supuesto una startup, una empresa joven y chiquita, ya estamos hace cuatro años en el mercado y ya hemos logrado, si querés, un hito a veces importante en lo que es empresas de tecnología, que somos una empresa rentable. Después, por otro lado, sí, no es Argentina con todo tema de evaluación y demás cuestiones que lo conocemos, va perdiendo atractivo como lugar de inversión si uno, como empresa tecnológica, basa su único plan de estrategia y crecimiento localmente, ¿no? O sea, casi todos los fondos de inversión buscan huir de una manera un poco de riesgo argentino y focalizan sus operatorias en países principalmente como México, que es el país, hablo hispano parlante, más grande de lo que es Latinoamérica, y después Colombia, y después luego Chile, después Argentina. Por supuesto Brasil como primero, pero Brasil es casi como un continente separado. Entonces, un poco lo que buscan los fondos es que pongas esa pata regional y ahí se miran con otros ojos básicamente. Igual de todas maneras estamos teniendo creo que buen fit porque estamos en un buen timing, ¿no? O sea, hoy lo que es la logística, delivery y demás fueron como digan, fueron los canales que mayor crecimiento tuvieron, entonces es atractivo lo que se vio y lo que se va a ver por futuro porque el comportamiento de la gente cambió y aceleró más aún estas tendencias. Pero bueno, un poco en resumen lo que decía y lo que buscan los fondos es un poco escapar un poco de riesgo argentino, por eso un poco nuestra filosofía es de hacer base en Argentina, por supuesto, pero empezar a mirar rápidamente otros mercados. Bien, perfecto. Sí, diversificar en América Latina. Matías, bueno, muchísima suerte con eso, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes chicos y un placer estar acá al aire con ustedes. Un abrazo grande. Fue Matías Lonardi, CEO de Trego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!